Estoy solo Aquí solo Estoy solo Al lado de mi teléfono Me siento algo mareado esta mañana Aquí tengo llamadas perdidas En mi teléfono Ninguna es de quien a mí me interesa Aquí estoy solo Me subo en avión En mi imaginación Me voy allí Donde me gusta ir Todo es más bonito En mi sueño Por eso cierro mis ojos Y no paro de subir Estoy solo Y estoy cantando Y estoy cantando para nadie Y estoy cantando porque quiero Y estoy cantándole a mis sueños De mis sueños yo soy el dueño Estoy solo Pero mi canción Componiendo La canción que hago Cada día Y ahora Con la pandemia En casa Dos al día Y os puedo asegurar Que con esto No me estoy aburriendo Aunque Estoy solo Y me da la impresión Y me da la impresión De escribir Para nadie Pero luego Me escucha En tantos rincones De este mundo perdido Que ahora agoniza Y quién sabe Si podrá resurgir Algún día De Su Ceniza Estoy solo Y estoy cantando Para nadie Y estoy cantando Porque quiero Y estoy cantándole A mis sueños De mis sueños Yo soy el dueño Aquí estoy Solo Solo мор Lo Lo De Aeroga Dé Lo Lo Te Lo 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 Gracias por ver el video.